Fortalecer los procesos investigativos que garanticen la prevención en salud a través de la vacunación y la atención oportuna son las apuestas con las que el Valle del Cauca busca mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. Así lo ratificó la gobernadora Dilian Francisca Toro durante su participación en el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica. En nuestro plan de desarrollo vamos a intensificar la vacunación porque luego del COVID como que se fue olvidando la vacunación de los niños o por lo menos fue disminuyendo y si uno mira las estadísticas ha venido disminuyendo la cobertura y ahí es donde tenemos los problemas de las enfermedades entonces nos vamos a dedicar mucho en el tema de vacunación sobre todo Buenaventura. Las vacunas salvan más o menos dos millones y medio a cinco millones de vidas de niños especialmente cada año de manera que la vacuna son la mayor arma que tenemos para defendernos de las enfermedades importantes. Por medio de este encuentro que se llevó a cabo en Cali y en donde participaron invitados nacionales e internacionales se abordaron temas de actualización como vacunología, infecciones tropicales, infecciones adquiridas en comunidad y el uso racional de antibióticos. El gobierno del Valle acaba de poner en funcionamiento este asistente virtual que le permitirá a los vallegaucanos resolver sus principales inquietudes y realizar algunos trámites en línea desde la comodidad de su casa tan solo ingresando al portal web www.valledelcauca.gov.co. Hoy contamos con un chat bot que se encuentra en la página de la Gobernación del Valle también en la página del CIGESI a través del cual la ciudadanía va a poder conocer cuáles son los trámites y los servicios y sobre todo cómo está avanzando el ejercicio de conversatorio de ciudadanos. Los ciudadanos podrán encontrar el chat bot en la parte inferior derecha de la página donde deberán diligenciar sus datos personales para hacer uso de un menú desplegable ahí aparecen trámites y servicios del departamento participación ciudadana avance de proyectos en el valle líneas de atención preguntas frecuentes y convocatorias vigentes buscamos que la mayoría de los trámites queden en línea para que los vallecaucanos puedan acceder desde sus casas de la comodidad de sus casas y no incurran en gastos para desplazarse acá a la gobernación. Dentro de los trámites y servicios que se pueden realizar en línea están la liquidación de estampilla, trámites de vehículos, registro y autorización de títulos de salud o pasaportes, pasisalvos, boleta fiscal y trámites o servicios o PAS. La educación Sting del Valle del Cauca sigue siendo un ejemplo para las entidades que le apuestan a la investigación e innovación educativa en sus entornos escolares. Una delegación del municipio de Cincelejo conoció y destacó el modelo que se implementa en el departamento. Nos llevamos una grata impresión. Si cogemos el ejemplo del Valle del Cauca y lo aplicamos a la mayoría de los municipios, yo creo que Colombia va a tener un impacto en el futuro económico. Los visitantes conocieron la experiencia de la institución educativa Jorge Isaacs, el placer, en el municipio del Cerrito y luego se desplazaron a la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero, donde está ubicado el Lab Center o Laboratorio Central de Innovación Digital en el marco de la estrategia Valle Labs. Hay muchas cosas nuevas que hemos visto acá, sobre todo esa capacidad que tienen los estudiantes de investigar, de crear. Hoy somos reconocidos como un territorio innovador y transformador gracias al quehacer de nuestros docentes y de todo lo que hacemos para mejorar la calidad educativa en la región. El Valle del Cauca cuenta con 306 aulas STEAM, mediante las cuales se promueven procesos de enseñanza y aprendizaje, integrando las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Quinsara y Villegas, la Valle caucana que obtuvo el cuarto lugar en la competencia de BMX Freestyle en las Olimpiadas, llegó al Valle del Cauca, donde fue sorprendida con un grato recibimiento. En realidad estoy muy feliz, muy orgullosa. Un cuarto puesto significa mucho para mí. Primera vez que el BMX Freestyle colombiano está en las Olimpiadas. Bueno, ahora vamos a tener una pista en Colombia, en mi casa, así que esperando a que llegue el momento de solo salir a entrenar. Durante su bienvenida, la deportista olímpica le agradeció a la gobernadora Dilian Francisca Toro. Quiero agradecerle a la gobernadora por hacernos el sueño realidad, y bueno, una pista mi nombre es increíble, así que muy contenta de agradecer. Cuando estuvimos allá en la Casa Colombia muchas personas se nos acercaban y nos decían, es que ustedes tienen a la gobernadora del Valle, ella soluciona de una, y yo sé que ella puede hacer eso, y eso no solamente en freestyle, sino en otros deportes, y por eso es que nosotros tenemos la ventaja regionalmente, porque se hacen las decisiones rápido y se generan rápido. Es una cosa increíble, ponganle la firma. Quinsaray fue la primera colombiana en recibir un diploma olímpico en esta versión de los Juegos Olímpicos París 2024. Guerreros del Paraíso. Alejandro Solarte, orgullosamente Valle de Oro Puro, hace historia en los Juegos Olímpicos París 2024 en la disciplina de natación clavados, demostrando la fuerza vallecaucana. Representará a Colombia, porque nuestros deportistas son los guerreros del Madrid, del Paraíso. eh nada Gracias por ver el video.